Ya no soy tan mía, tuya soy mi vida, tu a mi me motivas, me fascinas Es tu compañía, tan provocativa, es tu piel, mi piel, por ti respira Mucho tiemblo al verte, desnudas al mirar, por la forma en que me tomas Porque no haces nada igual Ven, explórame, acaríciame, por el atlas de mi cuerpo, que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame, tú navegame, por la playa de mi cuerpo, que tú logras entender Ahora cálmame, mi ser, explórame Pronunciar tu nombre, y tenerte siempre, que grites con ganas, que me sientes Mucho tiemblo al verte, desnudas al mirar, por la forma en que me tomas Porque no haces nada igual Ven, explórame, acaríciame, por lugares escondidos, que te invito a descubrir Ven, explórame, tú amóldate, por la forma de mi cuerpo, porque sabes dónde siento Ven, explórame, acaríciame, por el atlas de mi cuerpo, que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame, acaríciame, por la playa de mi cuerpo, que en tus manos vuelve a arder Ven, explórame, acaríciame Aplausos